Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde, ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? ¿Comió de los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él? Y les decía, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Nos podemos sentar, hermanos. Que Jesús diga hoy que está él por encima del sábado. Eso es una afrenta muy grande a los fariseos, y a los escribas, y a todos los sacerdotes, sumos sacerdotes y demás. Muy grande, muy grande. Hace poco escuché, no podemos entrar en controversias, no podemos entrar en polarizar. Tenemos que dialogar todo. Cuidado con lo de dialogar todo. Porque yo no veo que Jesús se siente a dialogar mucho. De hecho, es el primero que entra en controversia constantemente con los fariseos. Desde luego, estamos en un mundo donde, hablando, podemos solucionar muchos conflictos y muchas situaciones. Pero la verdad no se dialoga. La verdad es verdad. Por más que nos sentemos a creer que no es verdad, o porque nos sentemos a hablar pensando, quizá, que hablando podemos llegar a manipular esa verdad. Si es verdad, es verdad. Por ejemplo, es verdad que yo soy un hombre, ¿no? Claro que hoy en día ya cualquiera puede cambiarse de sexo y demás, ¿verdad? Pero eso es una verdad. Por más que entremos en diálogo, yo voy a seguir siendo un hombre. Por más que me quieras convencer de que soy una mujer, por ejemplo, ¿no? Que esto es dorado, pues es una verdad. Ahora, si tú lo ves negro, pues, bueno, y quizá el problema lo tienes tú. ¿Entendéis? No sé si me entendéis a dónde quiero llegar. Jesús, Jesús es estupendo, porque Jesús no se queda callado, por miedo a los judíos, por miedo a toda esta gente. Jesús dice la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Porque es la verdad, no una verdad, ¿verdad? La verdad es que el Señor te ama profundamente. Y que te amarás siempre. Y que hagas lo que hagas, no depende de ti la salvación. El Señor insiste hoy, en este Evangelio, diciéndonos de nuevo, que no nos ganamos la salvación por cumplir unas normas o unas leyes. Que muchas veces, no muchas veces, siempre la caridad está por encima de tu esquemita religioso. Porque, vamos a ser sinceros, todos los que estamos aquí tenemos nuestro esquema religioso. Nuestro esquemita religioso. Todos. Yo también. Y creemos saber cómo es el camino para tener fe. Entonces, unos dirán que es la Eucaristía diaria. ¿Verdad? Otros dirán que es el Rosario. Otros dirán que es ir a la misa del Padre Chucho. Otros dirán que es ir a misas de sanación. Otros dirán que es rezar todos los días, sin falta, la coronilla. Porque si faltas un día, te vas al infierno. Otros dirán que es arrodillarse en el momento de la consagración. Y si no te arrodillas, al infierno. Otros dirán que es responder muy duro, muy duro, cuando las respuestas de la Eucaristía. Otros dirán que es no faltar nunca a la Eucaristía dominical. Otros, no lo sé, quizá creen que para tener fe toca estar en lazos de amor mariano. Otros quizá creen que para tener fe hay que estar en el camino neocatecumenal. Otros quizá creen que para tener fe hay que estar en Emaús. Emaús, que son unos retiros, y el que no lo hace, se condena al infierno. Toca hacer el retiro de Emaús. Otros creerán que es ser carismático. ¿Me entendéis? Y entonces le queremos imponer a los demás, le queremos imponer a los demás nuestro esquemita religioso. Y el que no entra por ahí, bueno, tú estás perdido, estás fatal, estás muy mal. ¿No habéis leído cómo David entró en la casa de Dios y comió de los panes que sólo estaba permitido comer a los sumos sacerdotes? Quiere decir, ¿no habéis leído cómo David se salta a la ley? ¿Por amor? ¿Y cómo yo me salto la ley por amor y toco al leproso, curo al ciego, curo al paralítico en sábado? O sea, ¿que me estáis diciendo que por arrancar unas espigas me voy a condenar? Por eso, la figura del día de hoy es el rey David, que es todo lo contrario a lo que queremos ser tú y yo. Tú y yo queremos ser muy buenos, muy santos, estupendos, castos, impecables, maravillosos, sin mancha. Inmaculada concepción. Eso es lo que quieres ser tú, la inmaculada concepción. Y David es un desastre. ¿Por qué? Porque Dios elige lo peor. Y lo vemos en David, lo vemos en Jacob, lo vemos en Abraham, lo vemos en todos. Siempre elige lo peor. Esaú, estupendo. El primogénito, además, estupendo. Era el mejor de la casa, hacía todo. El más honesto, el más generoso. Y Dios elige a Jacob, que era un ladrón, un vivo, un tramposo, un mentiroso. De todos los hijos de Gesé, todos eran mejores que David, tanto eran mejores que ni el padre daba un peso por él. Cuando habéis visto hoy, le empieza a presentar todos, todos, todos. Y dice, ¿y no tienes más hijos? Porque Dios me ha enviado aquí por uno de tus hijos y ninguno de estos es. No, no tengo más. Bueno, sí, hay uno por ahí, pero no, ese no. Es un pastor que está por allá cuidando ovejas. No, tráelo, tráelo, a ver, qué tal que sea ese. Y era ese. El David. ¿Qué es David? Un mentiroso. ¿Qué es David? Un lujurioso. Un adúltero. ¿Qué es David? Un asesino. Mató al esposo de... Bueno, ya me saldrá. Betsabe. Aurías, el hitita. Lo mandó a matar. ¿Qué es David? Un orgulloso. ¿Qué es David? Un soberbio. Pero es un hombre según el corazón de Dios. ¿Cómo es posible esto? Dios le vio y lo eligió para hacer con él una obra maravillosa. Para hacer de él el rey de Israel. El rey de su pueblo. El rey era Dios. De hecho, Dios les da un rey porque ellos pedían un rey como todas las demás naciones, pero no necesitaban un rey porque Dios era su rey. Y Dios cede y dice, bueno, os voy a dar un rey. Y elige a David como diciendo, este es mi representante. Este es yo allá en la tierra. Porque yo soy vuestro verdadero rey. Pero os voy a dar a este allí. Imagínate, David. Imagínate la joyita que se elige el Señor. Rompe todos los esquemas religiosos. ¿Y a qué joyita ha elegido aquí el Señor hoy? ¿Quiénes están aquí hoy? Pues espero que no seas un fariseo. Y que te des cuenta la joyita que eres. Que te des cuenta que si nos ponemos a revisar bien, tú, o sea, el Señor se tapó los dos ojos para elegirte, igual que a mí. Pero nos ha elegido. ¿Por qué? Porque nos ama profundamente. Esta es la buena noticia hoy. Nos ha elegido porque nos ama. Porque algo ha visto dentro de nosotros. Nuestro pecado, ha visto, sí. Pero también ha visto, ha visto algo. No sé qué será. Ha visto que puede hacer de ti un cristiano de verdad. Y ese es el misterio grande del cristianismo. Que el Señor elige lo que no vale. Y lo elige precisamente porque no vale. Y lo elige para hacer de él una criatura nueva. Para llenarse de gloria, él. Por eso elige un pueblo de esclavos en Egipto. Por eso elige, dice, ¿Este por qué está ciego? ¿Porque pecó él o pecaron sus padres? No. Está ciego para que se manifieste en él la gloria de Dios. ¿Por qué te ha elegido el Señor a ti? Para que se manifieste en ti la gloria de Dios. ¿Por qué eligió a un pueblo de esclavos? Para manifestar su gloria sacándolos de la esclavitud y llevándolos a la libertad. Maravilloso si hoy has venido con tus esclavitudes, con tus pecados. Porque a veces parece que tenemos que venir a misa y darnos un como un certificado de buena conducta. Nos lo autoexpedimos. Yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno. Mira, he hecho esto, pero bueno, lo he hecho por esto. Y tal. Y nos autojustificamos constantemente. Pues tú no vuelves a tu casa justificado como el fariseo. Pero si vienes aquí pobre como el publicano, volverás a tu casa justificado. ¿Justificado por quién? Por Jesucristo. Que así sea, hermanos. Gracias. 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 Gracias.